Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo en esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Guyana y Suriname y nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países ahí tenemos una de las principales ciudades en Guyana, Georgetown y Paramahriwa en Suriname alguna vez nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación entre estas dos ciudades eso lo vamos a averiguar a continuación, vamos a tomar este punto de referencia en Georgetown ahí y proyectarlo sobre Paramaribo aproximadamente, a ver cuánto nos da esta distancia de separación 342 kilómetros, 342 kilómetros, una distancia básica, una distancia aproximada entre estas dos ciudades que de alguna manera nos sirven de referencia bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!